¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así? ¿Y tú puedes ayudar a mantenerlo así?